¡Contigo, Chilevisión Noticias! Bien, seis y media, Karina. Yo estaba ensimismado acá, contando comentarios sobre el último tweet. Decía que podíamos ir a regiones, hacerlo y todo eso. Sí, que estabas inspirado. Yo seguí de largo. Sí, seguiste de largo y yo te dejé inspirarte. Pero sí, me gustaría matinar on tour. On tour en todo el mundo de Chile. Sí, es que te quedaste mirando y yo dije, ¿qué dije? ¿Qué habría dicho? ¿Qué dije? Sí, yo solamente estaba proponiendo ir a regiones a hacer el matino. Es que venía la cortina de las noticias por Roberto. Oye, tenemos tema del día, el hashtag Despierta con CHB. Sí. Sí, las polémicas declaraciones del nuevo diputado Johannes Kaiser. Mira, para la gente que no las ha escuchado, solamente voy a leer un párrafo para que no se asusten ahí adentro. Miren, tú tienes una especie de esquizofrenia, dijo. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto femenino fue una buena idea. Esas son las declaraciones que motivan tanta controversia. Muy polémico. Y que han sido calificadas como estigmatizadoras hacia los inmigrantes y discriminadoras con el género femenino y con su derecho a voto. Sí, hay varios tweets que tienen este tono del nuevo diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser. Yo te decía cuando estábamos hablando en la pausa que eran tweets del año 2017, pero estoy viendo acá que hay tweets del año 2020, 2019. Hay tweets que son bastante nuevos de él, quien es ahora nuevo diputado. Diputado electo. En todo caso, cerró ya su cuenta en Twitter. ¿Qué les parece este tipo de declaraciones? ¿Les parece que es discriminador contra los inmigrantes? ¿Es discriminador contra el derecho de las mujeres a votar? Había uno de los comentarios que ya habíamos recibido en torno a este tema. Queremos esperar sus opiniones. Las esperamos, por supuesto. Y las vamos a leer con el hashtag despierta con CHB. A esta hora, mi querido Roberto, está cubierto en Santiago. Hay que mencionarlo porque está nublado, pero se va a despejar. Hay 12 grados, se espera una máxima de 25. Y en la región de Valparaíso, la llovizna, parecen pequeñas gotitas de precipitaciones, dice Eduardo Sáez. Revisemos claves del día, Karina. Vamos. Hoy se reanuda la discusión de la comisión mixta sobre el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos de pensiones. El propósito de la sesión de esta tarde es llegar a acuerdos y zanjar diferencias sobre las indicaciones que le han ingresado a la iniciativa. Repudio transversal. Han generado las polémicas declaraciones del diputado electo del Partido Republicano, Johans Kaiser. En sus dichos, el futuro parlamentario cuestiona el voto femenino, ironiza con la violación y también justifica ejecuciones ocurridas en dictadura. El candidato presidencial de Aprodignidad, Gabriel Boric, sumó nuevos apoyos de cara a la segunda vuelta. En esta ocasión, la presidenta de la democracia cristiana, Carmen Frey, y la exabanderada de dicho partido, Jasna Proboste, le aseguraron su respaldo de cara al balotaje. Decisión que no es compartida por todos los miembros de la falange. Y un joven de 22 años fue detenido portando una serie de armas durante una actividad del candidato presidencial José Antonio Kast en la comuna de Maipú. Él intentó escapar al momento de ser fiscalizado, pero finalmente logró ser capturado por carabineros. Un grupo de al menos cinco delincuentes intentó asaltar a una pareja compuesta por un subteniente de carabineros y una funcionaria de la PDI. Los policías lograron frustrar el robo con sus armas de servicio y se logró la captura de cuatro de los antisociales involucrados. Con riesgo vital, permanece un joven de 20 años tras haber sido víctima de una golpiza, luego de ser confundido con un supuesto ladrón. Él estaba junto a su padre en las afueras de un centro médico cuando un grupo de al menos seis personas lo atacaron. Un carabinero y una funcionaria de la PDI frustraron un robo con sus armas de servicio. Marcos Orellano nos tiene todos los detalles. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Karina. Claro, un violento tour delictual, por así decirlo, de esta bata delictual que venían desde la comuna de La Granja realizando diversas encerronas y también portonazos. Pero se encontraron con la sorpresa de que sus víctimas, acá en Santiago Centro, en la calle García Reyes, con huérfanos, eran oficiales de la PDI y también de carabineros quienes los rebelieron a balazos porque estas personas también llegaron premonidas con armamento de fuego. Un armamento es incluso de plástico que pudo ser encontrado ahí en plena vía pública. Los intimidan para robarle su vehículo, un Peugeot 208 y no se dan cuenta de que las víctimas eran oficiales. Y ahí comienza el intercambio de disparos. Los vecinos escucharon todo lo sucedido, se asustaron bastante ya que en el sector ya se habían generado diversas balaceras, así que algo que, por supuesto, encendió rápidamente las alertas. Son cinco las personas involucradas en este sentido. Cuatro de ellas fueron abatidas por estos oficiales mientras que uno se dio a la fuga y, por supuesto, desbuscado arduamente por la policía de investigaciones. Bien, Marcos, muchas gracias por la información. Ya volvemos contigo. Seis de la mañana con 35 minutos. Tenemos más comentarios con el hashtag Despierta con CHV. A esta hora de la mañana nos siguen llegando Lorena Aguante 2021. Dice, buenos días a Karina y Roberto. Karina me rebautizó. Karina. ¿Viste? Saludos desde Puerto Montt. También nos ven en Puerto Montt. Un abrazo, Lorena, entonces, para ti también. Y tenemos uno más ya opinando sobre las declaraciones del diputado electo Johans Kaiser. Héctor Borges dice, hola, buen día. Me parece insólito ya que me recuerda a varias películas alemanas. Qué pena por la gente que votó y creyó en él. Saludos, Roberto y Karina. Muchas gracias, Héctor. Solamente mencionar una cosa que él se defendió asegurando que lo suyo había sido sarcasmo lo que él había escrito en esos tuits y que había sido, adivinen qué, sacado de contexto. Un malentendido, dijo también, creo. Ah, un malentendido, sacado de contexto, pero después lo entrevistaron acá en el matinal de nuestro canal y fue bien despectivo con Monserrat Álvarez. Sí. Sí. Bueno, pausa y volvemos. Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Nos están llegando comentarios con el tema de hoy, que son las polémicas declaraciones del diputado electo del Partido Republicano Johannes Kaiser, que han sido tildadas como discriminadoras hacia las mujeres y también estigmatizadoras con los inmigrantes. Hernán nos dice, Kaiser representa el ADN de su sector. Son todos iguales, por eso es importante ir a votar. La abstención nos permite tener a esta clase de personas legislando. Son sorpresas que ha ido trayendo también en términos de ir conociendo los perfiles de las personas que resultaron electas, ¿no? Sí. Y sorpresas que aparecen después de ser electos. Claro. Porque muchas veces hay quienes se ponen a investigar en Twitter lo que dijo determinado candidato años atrás, pero en este caso esto apareció después de ser electo. ¿Qué pasa si esto habría aparecido antes de la elección? Tal vez no salía electo. Es una buena pregunta en todo caso. Yoshian Li dice, lamentables declaraciones del señor Kaiser, pero eso es lo que una parte de Chile eligió, que era lo que estábamos reflexionando, ¿no? Ahora que se hagan responsables de sus decisiones, eso demuestra lo inmaduros que somos democráticamente y que a una gran mayoría le gusta ser abusado. Saludos. Bien extrema las declaraciones de Yoshian Li en la segunda parte sobre todo, pero la reflexión de fondo también es que Johannes Kaiser fue elegido democráticamente y ahora va a participar y va a ser parte del parlamento. Quizás con qué tipo de expresiones, porque uno también podría decir a la luz de los tweets que subió, que después cerró su cuenta en Twitter, qué irá a pasar ahora en el parlamento, que es la duda que tenemos, ¿no? Sí, y hablando de elecciones, también un resultado llamó la atención este fin de semana que fue el tercer lugar de Franco Parisi. ¿Cuánto fue al final, Karina? ¿14%? Un poquito menos, pero tercer lugar. Y muchos se preguntaron ante la sorpresa del resultado de un candidato que no hizo campaña en Chile, ¿quiénes fueron finalmente los que votaron por Franco Parisi? ¿Cuál es el perfil de esas personas? Lo vemos en la siguiente nota. Hola, amigos, soy Pablo Olivia González de acá de Calama y yo voté por Franco Parisi porque estoy convencida de que es el presidente que Chile necesita. Mi nombre es Vilma Esquiver Céspedes, le quiero confirmar que yo creo en don Franco Parisi desde el 2012. Nosotros votamos por Franco Parisi por muchas de las razones, principalmente el tema del duopolio, el tema de la AFP, la economía. Son algunas de las 899 mil personas que decidieron votar por Franco Parisi, principalmente en el norte del país. Ahí se concentró la gran base de electores del candidato del Partido de la Gente. Los mismos que ahora tienen en sus manos una decisión clave a quién apoyarán en la segunda vuelta. Pregunta que al igual como se hizo la campaña de su candidato, contesta por Zoom. La gente decida, pero nosotros como conglomerado no podemos decir que vamos a apoyar a uno u otro porque ninguno de los dos nos representa. Y entonces, ¿cuál sería el perfil del votante de Franco Parisi? Son personas jóvenes, no pasan de los 40 años. Estamos hablando de hombres, más enfocada en los estatutos socioeconómicos, medios, bajos y bajos. Son personas que se encuentran altamente conectadas con presencia en redes sociales, se posicionan fuera del eje izquierda y derecha. Sin embargo, desde el Partido de la Gente no están de acuerdo con estas características. Completamente distinto. Estamos todas las clases sociales, por decirlo de alguna manera, incluidas. Hay empresarios, hay jóvenes, hay adultos mayores, hay gente de escasos recursos, de pueblos al interior de la región, por ejemplo, que no tienen acceso a conectividad. Somos muy amplios. Pero pese a que aseguran que parte de sus votantes no tienen acceso a Internet, definirán en una consulta online a quien apoyarán en segunda vuelta. Tenemos una aplicación que ya está ahí funcionando entre los adherentes y partizantes, se llama Vota Inteligente. Según los expertos, la abstención podría ser una opción para estos votantes. Una parte podría ir a la candidatura de José Antonio Kass si él logra seducirlos adecuadamente y una parte quizás menor a la de Gabriel Boric también si desarrolla un relato específico para ellos. Pero creo que la parte más importante del electorado que votó por Franco Parisi probablemente se abstenga de hacerlo en la segunda vuelta. Desde el partido de Franco Parisi anunciaron que invitarán a Gabriel Boric y a José Antonio Kass a sus lives en redes sociales. 12,9% de votaciones lo que obtuvo Franco Parisi en tercer lugar con 869.796 votos. Ahí está el dato duro. Tenemos más comentarios. Mónica Victoria nos dice cualquiera que haya conocido y visto antes los videos de Johans sabría que su estilo de opinar es siendo sarcástico, irónico y hasta burlesco. Es su forma de hacer reaccionar a la gente y como le ha resultado hoy lo atacan. considera a Mónica Victoria entonces lo defiende básicamente y señala lo mismo que él argumentó que esto sería sarcasmo. Bueno. La gente puede interpretar lo que considere conveniente ¿no es cierto? Habrá que conocerlo ahora que es diputado si vamos a tener más contacto con él así que lo vamos a ir conociendo en estos días para ver qué opina sobre todos los temas que han sido tan polémicos en estos tweets. Hacemos una pequeña pausa comercial esperamos sus comentarios con el hashtag Despierta con CSTV espérenos que volvemos. Bien, son casi casi las 7 de la mañana ya estamos de vuelta con las noticias y vamos a seguir revisando los tweets que nos llegan al hashtag Despierta con CSTV con el tema del día las polémicas declaraciones virtuales de Johannes Kaiser el nuevo diputado del Partido Republicano. Fran nos dice buenos días los dichos del diputado Kaiser son anacrónicos y ofensivos a las mujeres y es una vergüenza que sea electo esto último es responsabilidad de quienes lo eligieron cada pueblo merece a el gobernante que elige dice Fran. Esa frase el domingo más de una vez cada pueblo elige el gobernante que se merece. Vamos al siguiente Cabilun dice no entiendo cómo las mujeres sabiendo el programa de gobierno del Partido Republicano pueden votar a favor de retroceder casi 50 años en diferencias de género. Son parte de las reflexiones que han provocado estas declaraciones precisamente del diputado Johannes Kaiser. Bueno, vamos a cambiar de tema a esta hora de la mañana son las 6 de la mañana con 56 minutos para hablar de la detención de un joven de 22 años que se produjo ayer también en el marco de una actividad del candidato del Partido Republicano José Antonio Kast se iba a realizar una actividad en la comuna de Maipú y este joven fue fiscalizado en un control habitual de carabineros pero se le encontraron armas en su poder y así terminó la situación nos va a contar Max Frick a esta hora de la mañana Max. Hola Karina Roberto muy buenos días una situación sumamente extraña que se da en la comuna de Maipú en una actividad que iba a realizar ayer el candidato José Antonio Kast porque previo a su llegada a este lugar en la comuna de Maipú carabineros detecta la presencia de este hombre de 22 años que se movía de manera sospechosa en el lugar donde el candidato se iba a reunir con algunos vecinos de esta comuna incluso sacando fotografías con su celular es así que en una labor preventiva les llama la atención evidentemente la actitud de este joven de 22 años lo van a fiscalizar y ahí la sorpresa fue grande porque le encontraron una manopla estos elementos de fierro que se ponen en los puños para dar golpes un arma cortopunzante y también una pistola de aire comprimido con 50 tiros por lo que evidentemente fue detenido no se sabe bien bajo qué circunstancias él llegó hasta este lugar si pretendía usar estos elementos afortunadamente el control fue antes de que llegara el candidato y se pudiera producir una situación a lo mejor grave en ese lugar vamos a escuchar precisamente la declaración de carabineros que fue quien fiscalizó y logró detener a este sujeto que portaba esta gran cantidad de armas dentro de un control de identidad que se le está haciendo obviamente a varias personas que en un sector que es común que obviamente transite personas debido al área un joven se le solicitó su cedro de identidad el cual se negó en el momento de ser fiscalizado por Carabinesto se da la fuga haciendo una pequeña persecución una vez que se efectuó la detención se le efectuó un registro superficial al cual dentro de sus pertenencias se le encontró una manopla un arma blanca y una pistola de aire comprimido con varias municiones a postones bueno esto fue previo a que llegara el candidato José Antonio Kast que posteriormente se refirió a estos hechos y dijo desconocer mayores antecedentes de la detención solamente que esta se había producido que era un joven el que había sido encontrado en posesión de todas estas armas y que evidentemente si se había dado la fuga era porque tenía alguna intencionalidad tal vez de utilizar estas armas nunca se va a saber bien ya que la labor preventiva de Carabineros logró actuar antes de que él pudiera hacer uso de algunos de estos elementos que estaba aportando en ese momento vamos a escuchar las declaraciones del candidato José Antonio Kast quien se refirió a este hecho ya posterior a haberse reunido con los vecinos en la comuna de Maipú decirles que este es un incidente pero la gente humilde sobre todo vive con miedo y ese es el miedo que nosotros tenemos que ayudar a que se sane en Chile no puede ser que las personas porque a uno le puede afectar puntualmente un hecho puntual nosotros rechazamos todo tipo de violencia como acción y método político y hay otros que lo promueven pero lo nuestro puede ser circunstancial hay otras personas que viven con miedo bueno tras ser verificada la identidad de este sujeto finalmente se le dejó en libertad sus familiares también se refirieron a su detención la que se produjo antes ya lo decíamos de que llegara el candidato que va a la segunda vuelta junto a Gabriel Boric vamos a escuchar precisamente las declaraciones de su familia luego de que fuera dejado en libertad un hijo ejemplo un niño estudia en la Universidad de Chile estudia en el BOE estudia arquitectura que más les puedo decir eso es lo que yo les puedo decir de mi hijo como mucha gente no fue afirmar solo que el perímetro de carabinero era tan amplio que no dejaban acercarse ni un poco si no solo él pues varia gente afirmando porque acá no lo queremos entonces pero le iba a llevar un arma blanca y querer hacer algo contra él algo completamente que no creemos que sea esa posible bueno un hecho sumamente extraño que afortunadamente fue acotado por carabineros luego de esta revisión de este sujeto este control preventivo claro que termina con una pequeña fuga de él pero finalmente con su detención no vamos a saber nunca cuál era la intencionalidad de él su familia dice que por lo menos ellos no creían que él pretendiera ocupar alguna de estas armas en contra del candidato pero claro la labor de la policía es siempre prevenir cualquier hecho que se pueda dar porque no solamente podría haber atacado al candidato sino a cualquier persona que se encontraba en esta actividad porque era una actividad masiva con vecinos de la comuna de Maipú claro cualquier persona que se cruzara con él si aquí lo importante también es el tema de seguridad pública es que no ande una persona con este tipo de armamento al interior de una mochila no es cierto más allá de quien se trate muchas gracias Max Frick por este informe regresamos contigo más adelante bien nos siguen llegando tweets al hashtag despierta con SHB el tema del día las polémicas declaraciones del diputado Johannes Kaiser Alejandro Rodríguez dice a esta altura de la humanidad los dichos de Kaiser son horrorosos infames e inaceptables relativizar la importancia y legitimidad del voto femenino y culpar a víctimas de la ocurrencia de la ocurrencia de una violación no admite contextos dice Alejandro Rodríguez a esta hora con el tema que estaremos revisando todo el día claro que sí y refiriéndose a estos dichos que también fueron estigmatizadores con los inmigrantes hacemos una pausa y regresamos para revisar sus comentarios con el hashtag despierta con SHB estamos de vuelta son las 7 de la mañana con 10 minutos y tenemos más comentarios sobre el tema de hoy que son las polémicas declaraciones del diputado electo del partido republicano Johannes Kaiser José Miguel Burgos Monge nos dice buenos días simplemente machismo violencia de género y lo sentamos en congreso de eso de que lo sacaron de contexto ayer en vivo y en directo fue irrespetuoso con Monserrat Álvarez en contigo en la mañana ahora dirán que es sarcasmo también bueno recordemos que yo aludía también a esa a esa intervención que tuvo fue una entrevista en directo y le dijo a Monserrat si usted no es capaz de entender el sarcasmo le regalo un detector que son palabras que no son no corresponden básicamente cuando está siendo entrevistado porque además el pie para esa entrevista el pie para la polémica lo dio él no es que estuvieran generando la polémica ¿cómo terminó esa intervención? la verdad es que yo creo que Monserrat también no quiso seguir en la polémica sino que trataron de hacerle preguntas donde él buscar respuestas más que este tipo de declaraciones pero ahí hay que tener ojo también con eso él dice que sus tweets fueron sarcasmo pero ahí se vio una actitud que era bastante irrespetuosa seguimos con más comentarios al hashtag despierta con SHB Eduardo Flores Cisterna nos dice sarcasmo o no tratar de tonta a alguien no tiene ningún matiz y es violencia por donde se mire dice Eduardo claro aludiendo también a este episodio que se vivió ayer en el matinal de nuestro canal contigo en la mañana así que parte de sus comentarios por supuesto esperamos sus opiniones para seguirlas leyendo acá en nuestro informativo vamos a revisar ahora Karina las claves del día vamos hoy se reanuda la discusión en la comisión mixta sobre el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos de pensiones el propósito de la sesión de esta tarde es llegar a acuerdos y zanjar diferencias sobre las indicaciones que se le han ingresado a la iniciativa repudio transversal han generado las polémicas declaraciones del diputado electo del partido republicano Johannes Kaiser en sus dichos el futuro parlamentario cuestiona el voto femenino ironiza con la violación y también justifica ejecuciones ocurridas en dictadura el candidato presidencial de apruebo dignidad Gabriel Boric sumó nuevos apoyos de cara a la segunda vuelta en esta ocasión la presidenta de la democracia cristiana Carmen Frey y la ex abanderada de dicho partido Jasna Proboste le aseguraron su respaldo de cara al balotaje decisión que no es compartida por todos los miembros de la farange un joven de 22 años fue detenido portando una serie de armas durante una actividad del candidato presidencial José Antonio Kast en la comuna de Maipú intentó escapar al momento de ser fiscalizado pero finalmente fue capturado por carabineros un grupo de al menos cinco delincuentes intentó asaltar a una pareja compuesta por un subteniente de carabineros y una funcionaria de la PDI los policías lograron frustrar el robo con sus armas de servicio y se logró la captura de cuatro de los antisociales involucrados y con riesgo vital permanece un joven de 20 años tras haber sido víctima de una golpiza después de ser confundido con un supuesto ladrón él estaba junto a su padre en las afueras de un centro médico cuando un grupo de al menos seis sujetos lo atacaron Eduardo Saez nos va a responder todas las interrogantes que tenemos respecto del día de hoy porque cubierto acá y en la región de Valparaíso con una llovina bien intensa bien intensa sí hola Karina ¿cómo estás? buenos días bien bueno ayer lo habíamos comentado que en el fondo son efectos del sobrecalentamiento que tuvimos los días anteriores baguada costera que cuando se calienta el valle demasiado hace una succión desde la costa y por lo tanto atrae también la nubosidad costera pero por otro lado hay una baja segregada que está molestando y que está impulsando también estos estratos y de hecho muy pocos sectores de Chile en este momento están con siglos despejados justamente por esta por esta nubosidad que ingresó ¿y cuál es tu apuesta? ¿que se va a despejar hoy día? sí de todas formas porque la misma baja segregada se va a encargar en la tarde de ir rompiendo esta nubosidad mientras va a provocar incluso la posibilidad de chubascos en la cordillera así que hoy día vamos a tener un día de todo casi invernal hasta con una temperatura muy agradable en la tarde mira veamos la imagen del satélite porque en el fondo tenemos gran parte del país bajo las nubes salvo acá en sectores de la región del Bío Bío la Araucanía donde todavía incluso los ríos donde todavía quedan algunos claros de sol pero el resto está con esta mancha azul esta nube baja que debido principalmente a la actividad de hecho acá se logra ver por ejemplo que está una circulación que parece un 6 invertido como una coma esa es la baja segregada que está provocando que las nubes sean un poquito más intensas y que esté generando algunas chubinas pero con características incluso por momentos de chubasco y esta misma baja segregada en la tarde va a destruir la nubosidad así que vamos a pasar de nublado a despejado o a escasa nubosidad durante la tarde pero antes de seguir yo les tengo que compartir un dato porque paga tu tag en ruta maipo.cl si usas el peaje Nueva Angostura o cualquier peaje de ruta del Maipo y estarás participando por 5 premios semanales de 20.000 millas la Tampas gánate un viaje con ruta del Maipo bueno y ahora veamos como está la región metropolitana porque se encuentra cerrado mira incluso en la imagen del centro de Santiago se ve algo de bruma justamente porque hay sectores con niebla hay reportes de algunas lloviznas o de algunas chispitas que están cayendo como dice la gente y mira esa imagen desde el cerro San Cristóbal ahí se nota nuboso se nota la bruma ya no tenemos la duda que teníamos ayer si era nubosidad o smog no ahora ahora directamente nubosidad llego hasta la cocina esta nubosidad y de hecho se va a mantener entonces gran parte de la mañana veamos como está el resto del país porque tenemos cielo cubierto Antofagasta prácticamente todo el país y ahí dejamos destacado Iquique que va a tener una máxima cercana a los 20 grados lo mismo que en Arica hasta 18 en Antofagasta sobre 30 probablemente 32 en San Pedro de Atacama ese es el contraste que tenemos en el norte en los valles de la zona central también tenemos cielo despejado durante la tarde nublado hasta ahora todo el tramo 18 grados esperamos en Valparais una vez que rompa la nubosidad durante la tarde lloviznas bastante intensas y así nos mantenemos entonces hoy día hasta la región de la Araucanía prácticamente con máximas entre los 20 24 grados aproximadamente luego la tarde reitero vuelve a romper mientras que los ríos los lagos con escasas nubes durante la tarde 21 grados agradables y las únicas precipitaciones que se ven hacia el sur están principalmente en Aysén con 19 grados en Coyhaique vemos ahora lo que sucede en la región metropolitana porque la temperatura mínima fue muy temprano fue prácticamente 11,8 a las 3 de la mañana con 51 minutos una vez que ya se nubló la temperatura empezó a subir y en estos momentos 12,7 marca el termómetro de la dirección meteorológica y dejo el símbolo parcial porque vamos a variar del nublado a despejado y esperamos una máxima cercana a los 24, 25 pero eso sería todo amigos mañana la situación vuelve otra vez a cambiar esperamos un golpe de calor esperamos máximas por sobre los 30 grados entre 31 y 32 nuevamente cielo abierto probablemente la mañana vamos a tener algunas nieblas y tanto los viernes como el sábado tiende a ascender un poco no es tanto pero vamos a tener igual arriba los 27 grados pero este contraste que vamos a tener esta semana se va a mantener por lo menos unos 7 días donde vamos a tener días de calor días que va a bajar un poquito la temperatura vamos a tener harta niebla así que por lo menos hay un respiro por lo menos nos va a dar pega a nosotros porque vamos a tener un dolor de cabeza todos los días gracias Eduardo que tengas un buen miércoles también para ti nos vemos chau chau 7 de la mañana con 18 minutos tenemos más comentarios que nos llegan con nuestro hashtag despierta con CHB Cristian Schoenke dice respecto a este electo diputado Karina Roberto de quien es la culpa que esté ahí del chancho o de quien le da el afrecho este es un dicho popular que viene pero así de perilla en este instante ojo no nos quejemos después saludos buen día esta es la reflexión también que hacía otro de nuestros televidentes Roberto respecto de que había sido elegido por votación popular y por lo tanto ahora vamos a tener que ver su desempeño también en el congreso Marcelo del Sur dice cercamo o no esto demuestra que no sirvió nada lo ocurrido el 18 de octubre del 2010 del 2019 perdón este tipo de gente es lo que Chile no necesita los chilenos volvieron a votar por aquellos que odian tanto es del chileno olvidarse a los días de lo que te hace daño olvidarse a los días de lo que te hace daño bueno Karina vamos ahora a hablar a seguir hablando de este tema claro justamente vamos a tomar contacto con Carola Garrido porque condena transversal causaron los tweets y videos misóginos del diputado electo del partido republicano Carola nos tiene los detalles ¿cómo estás? ¿cómo están? muy buenos días sé que durante la mañana han estado analizando el tema de hecho recién lo veíamos en los comentarios de Twitter pero queremos ver también estos videos ¿cierto? que han generado toda esta polémica según dice el diputado electo del distrito 10 algunos han sido sacados de contextos porque corresponden a grabaciones que son antiguas declaraciones que él había hecho ya hace varios años pero también hay otras que son recientes una de ellas tiene que ver con esta posibilidad que él dice de no haber sido buena idea que las mujeres votaran él habla específicamente en un live que se transmitió a través de redes sociales donde dice que deja entrever en el fondo como decíamos sus cuestionamientos al voto femenino dice que le llama la atención el electorado de mujeres como vota considerando que está apoyando en muchos casos ideas y también a candidatos que están proponiendo cosas que directamente a las mujeres les afectan veamos el video y lo seguimos comentando y que debería suceder si no a ver lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea ahora carola uno también termina preguntándose cuando escucha estos bichos más allá de calificarlos o no con qué propiedad habla él respecto de lo que a las mujeres les pasa cuando dejan de salir a trotar yo es esa la reflexión inmediata que me surge cómo se arroga la facultad de ser vocero de las mujeres y de ser vocero de aquellas mujeres que supuestamente no salen a trotar y por qué motivo entonces también hay hay formas y hay términos que lo ocupa que son tremendamente violentos y uno no termina comprendiendo además de dónde saca esa representación claro es precisamente lo que tú decías que te iba a comentar es un supuesto él cree que mujeres dejan de salir a trotar se lo habrá dicho alguien tal vez no sé si la mayoría de las mujeres salga a trotar ni haga ese comentario porque se ven expuestas a peligro entonces claro ahí radica también un poco la molestia cierto que él se atribuye ciertas cosas que parece conocerlas muy bien no siendo mujer en este caso y eso es lo que ha generado también varias críticas él entregó o trató de dar algunas explicaciones con respecto a lo que había dicho escuchemos parte de lo que comentó entonces lo que están diciendo lo que yo estaba planteando ahí era en un contexto más amplio en el cual yo decía cómo puede la gente votar por partidos que están literalmente yendo contra sus intereses más evidentes y eso fue hace cinco años atrás que lo pongan como si fuese una cuestión actual que no le den el contexto histórico en el cual se estaba planteando especialmente porque es un contexto donde yo estoy saliendo de decir la política tiene que proteger a las mujeres no pero si usted no es capaz de entender el sarcasmo le regalo un detector ya estas son las declaraciones que formuló él después en una entrevista concedida al matinal de nuestro canal contigo en la mañana y estaba hablándole de esa manera a Montserrat Álvarez lo que aquí llama la atención es que si él argumenta que esto fue sarcasmo y que estos dichos corresponden a cinco años atrás entonces tendría que explicar cómo en cinco años cambia radicalmente su postura porque hace cinco años pensaba eso y hoy día piensa supuestamente algo distinto y al margen de eso la forma en que se relaciona ayer en esta entrevista más bien corresponde a la forma en que un entrevistado intenta desacreditar a su interlocutora esta es una forma bien habitual que tienen aquellas personas que se creen con cierta autoridad que es desacreditar al otro haciéndolo pasar por una persona que no entiende haciéndolo pasar por una persona que no tiene capacidad para entender las cosas y en realidad lo que se le estaba preguntando era que se hiciera cargo de sus dichos entonces aquí también esto ha despertado Carola muchos comentarios respecto a la forma en que él se refiere a Montserrat Álvarez y la forma en que le habla en medio de esta entrevista que ahí ya no puede argumentar que fue sacado de contexto no puede argumentar que sigue siendo sarcasmo porque si no quiere decir que habla todo el día en sarcasmo claro y eso ayer repercutió mucho en Twitter durante todo el día porque claro se dio ahí una conversación bastante tensa donde Montserrat Álvarez incluso en algún momento le dijo es que yo al parecer soy más tonta que Julio César por eso no entiendo me lo puede explicar usted y claro eso también generó varios comentarios de rechazo ella trataba como tú dices de que él explicara estos dichos porque luego pensaba de una manera totalmente opuesta y ella generó también bastantes comentarios negativos hacia este diputado electo por el Distrito 10 por la forma en que se refirió a la periodista bueno todo esto toca directamente al presidenciable Cast él ayer trató de salir al paso de las declaraciones del diputado electo escuchemos parte de lo que dijo él tendrá que dar una explicación respecto de sus dichos yo no conozco los dichos y creo que él tendrá que en estos días hacerse cargo de los dichos de cuándo lo dijo por qué lo dijo cómo lo dijo pero yo no puedo compartir ese tipo de afirmación bien Carola vamos a leer algunos de los tweets que nos están llegando este es nuestro tema del día estas polémicas declaraciones del diputado Kaiser Selene nos dice no se puede hacer sarcasmo con temas tan delicados como avalar la misoginia pensamientos homofóbicos xenofobia etc gente que piensa como ellos se envarentonan y pueden ser muy peligrosos nos dice Selene este es nuestro tema del día y los invitamos a participar con el hashtag despierta con CHB Carola bueno ahí teníamos las palabras de José Antonio Cast donde claro intenta explicar dicen que él no estaba muy al tanto de lo que había dicho quería también conocer estaba revisando declaraciones de Cast en la prensa diciendo que él quería conocer también el contexto en que se había dado todo esto claro fue lo que se dijo ayer también como explicación que había sido sacado de contexto pero bueno el tema es que pocas horas después de que se supiera el resultado y que se supiera que él había resultado electo diputado comenzaron a circular a través de las redes sociales todas estas declaraciones algunas más antiguas que otras tal como decíamos bueno esto generó también molestia en el ministerio de la mujer la titular de la cartera también salió a entregar declaraciones y rechazando absolutamente lo dicho por el diputado escuchemos nos parece inaceptable que alguien ponga en duda los derechos civiles que tanto nos ha costado adquirir a las mujeres y quiero decirle que por eso es tan importante que cada día más mujeres puedan acceder a posiciones donde se toman las decisiones estamos muy contentos el nuevo congreso va a tener un aumento importantísimo de participación de mujeres y como ministerio estamos trabajando para que esto suceda en todos los ámbitos de la vida pública bueno ¿en qué terminó todo esto? al final del día el diputado electo terminó cerrando su cuenta de twitter y pidiendo perdón dijo que tal vez lo que había dicho había sido una ironía mal entendida un sarcasmo como él lo decía pero bueno ya las declaraciones estaban hechas ¿cierto? sí carola cerró su cuenta de twitter pero no cerró su cuenta de instagram donde en la última foto tiene cerca de 5000 comentarios 5000 comentarios que la mayoría de ellos son en reacción justamente a estos dichos que se dieron a conocer el día de ayer claro nosotros decíamos se dieron a conocer estos dichos estos tweets polémicos después de ser electo si se hubiesen conocido antes tal vez el resultado electoral habría sido otro gracias carola ahí está la importancia de averiguarnos ¿cierto? cuál es el perfil de la persona por la que usted está votando son las 7 de la mañana con 27 minutos vamos a tocar el tema de lo que va a realizar hoy la comisión mixta en el congreso que va a retomar la discusión y el análisis del proyecto que busca un cuarto retiro de fondos de pensiones estamos a esta hora junto al diputado del partido socialista y presidente de la comisión de constitución marcos y la vaca que nos va a ilustrar sobre lo que se va a vivir en esta jornada ¿cómo está diputado? hola diputado buenos días muy buenos días a ambos Karina, Roberto un gusto estar conversando con ustedes igualmente diputado queremos llevar al terreno práctico lo que se va a vivir hoy día en el congreso porque entiendo que va a ser fundamental esta jornada para analizar todos los términos todos los cambios que se pretenden introducir a este proyecto para que sea aprobado en el senado pero se va a dejar afuera el tema se van a separar los temas con el tema de las rentas vitalicias mira yo lo que pretendo por lo menos la postura personal es que hoy día debatamos todas las indicaciones que han llegado y todos los temas y ponerlos sobre la mesa para hoy día tener alguna propuesta para que el senado y la cámara de diputados puedan tomar la determinación que en definitiva se imponga yo soy partidario de discutir el tema de rentas vitalicias que es uno de los temas más complejos dentro del proceso de tramitación y una de las exigencias que hoy día muchos senadores están colocando para poder avanzar en la tramitación del proyecto solamente un detalle para aprovechar que estamos tocando el tema de las rentas vitalicias usted es partidario de que se pudiera avanzar en una propuesta de entregar un crédito blando a las personas que tienen rentas vitalicias para evitar un segundo retiro en esa forma particular mira efectivamente yo soy partidario de encontrar alguna propuesta para miles de vecinos de Chile cerca de 650 mil personas que viven con pensiones de miseria en el interior de las rentas vitalicias y que esperan con mucha ansia cualquier fórmula que les permita acceder a dinero para poder enfrentar su necesidad económica si esto es a través de un crédito blando bienvenido sea si esto es a través de otra fórmula de las cuales hoy día espero que hayan varias propuestas sobre la mesa también bienvenido sea lo importante es que estén considerados dentro de este proceso diputado también uno de los puntos a tratar es el tema de esta indicación que sería un cerrojo es decir aprobamos un cuarto retiro pero de aquí en más ya no se pueden aprobar más ¿qué tan efectivo puede ser una indicación como esta? ¿se puede amarrar este cuarto retiro a no seguir haciendo más retiros en el futuro? mire yo tengo respecto a esta indicación en particular un cuestionamiento más bien de fondo es decir establecer cuoron especiales para normas de un nivel que ya tienen cuoron alto yo creo que no corresponde no podemos autocensurar al congreso respecto a temas determinados porque si hoy día lo hacemos con este proyecto mañana lo podríamos hacer con cualquier otro hoy día bajo el régimen de la constitución del 80 se requiere tres quintas partes que ya es un cuoron alto son 93 diputados son más de 26 senadores y con la composición que hoy día tiene el congreso es difícil imagínate con la composición que existe mañana si abrimos la puerta para poder generar cuorones especiales para normas especiales para tratar de proteger ante la opinión pública la opinión de algún parlamentario creo que no corresponde ¿y usted su postura va a ser que esto es inconstitucional? no solamente a ver a través de las reformas constitucionales se puede desarrollar cualquier modificación por lo tanto difícilmente voy a alegar la inconstitucionalidad yo quiero que los parlamentarios sean serios y en definitiva sean directos y voten de acuerdo a lo que ellos crean y no crean una forma nueva artificiosa para tratar de aprobar ante la opinión pública sabiendo que se va a rechazar un proyecto para establecer cuorones especiales para normas especiales creo que se requiere una modificación mucho más grande y eso implicaría que cambiaran el tipo de leyes para aumentar los cuorones que hoy día no exige la constitución ¿pero esa es la única vía para lograr este efecto cerrojo? ¿o hay alguna otra alternativa que se esté barajando que permitiera que haya un acuerdo porque el resto sería un acuerdo básicamente un acuerdo de caballeros que ya en alguna oportunidad no se cumplió ¿no? es que ¿sabes a lo que voy? te insisto un tema de fondo si algún señor senador no está de acuerdo con los retiros y sabe que se requiere un corón tan alto voten contra el proyecto para que los chilenos sepan que no existen los 26 votos que son mucho más allá de los votos de la oposición y que en definitiva no se abrirá esa puerta ¿o sea usted considera que tiene suficientemente alto para estar estableciendo que tiene todas las atribuciones y todas las herramientas el senado para seguir votando y oponiéndose si es que se presentara un proyecto de quinto retiro de fondos previsionales? Absolutamente tanto los senadores como los diputados pero del mismo modo es al revés también así como se pueden oponer hemos visto también este año como se han aprobado efectivamente si en definitiva la responsabilidad que le cabe a los parlamentarios respecto no solamente a esta ley sino que a todas las leyes existen corón determinados que hoy día son altos y por lo tanto ¿saben lo que sucede al final del día? es que pareciera que algunos parlamentarios quieren sacar las castañas con las manos del gato es decir quieren aprobar y como existe un corón tan alto quieren rechazar saben que se va a rechazar entonces sean directos sean sinceros si están en desacuerdo con esta política voten en contra si están de acuerdo con la norma voten a favor ¿y la idea hoy día es llegar al total análisis de todos los puntos o hay alguna posibilidad de que esto se extienda para mañana o pasado o la semana siguiente? mira yo soy partidario de que esto se avance lo más posible y en definitiva tratemos de sacar todos los puntos incluso que haya conflictivos hay varios puntos que son de fácil despacho donde yo creo que vamos a tener varios puntos de encuentro por ejemplo en el mejoramiento de las normas respecto al tema de las pensiones de alimento a lo mejor respecto a las cuotas respecto a ciertos montos de retiro son cerca de 20 las indicaciones que hay yo sería partidario de avanzar hasta total despacho pero tengo entendido y así he escuchado algunas declaraciones del presidente que quiere que avancemos lo más posible respecto a aquellas normas de fácil despacho y aquellas más complicadas poder tener una segunda sesión ya vamos a quedarnos entonces a la espera de esta jornada clave en la comisión mixta respecto del proyecto de cuarto retiro de fondos provisionales muchas gracias diputado y la vaca por haber estado con nosotros esta mañana buenos días gracias diputado muchas gracias rodrigo carina un abrazo gigante un saludo para todos gracias diputado bueno vamos a tomar contacto ahora con marcos orellana un carabinero y una funcionaria de la pedí frustraron un robo usando sus armas de servicio marcos el intrépido orellana ya está en pantalla con nosotros sí claro de hecho eligieron muy mal a sus víctimas este grupo de aproximadamente cinco delincuentes quienes llegaron hasta santiago centro hasta la calle huérfanos con cueto alrededor por ahí donde se encontraron finalmente con dos oficiales uno es un personal de carabineros y el otro es una funcionaria de la policía de investigaciones llegan los cinco personas premonidos con armas de fuego para poder intimidarlos y poder sustraerle su vehículo a través del método de la encerrona es ahí donde comienza y se encuentra con ellos comienzan a percutar disparos alrededor de cinco a siete disparos los que según los testigos escucharon y el cual por supuesto les asustó bastante porque ya no es primera vez que escuchan esta clase de ráfagas de disparo en el lugar debido a los asaltos ahí por supuesto estos dos oficiales quienes estaban de civil y que iban a una veterinaria muy cercano del lugar comienzan a percutar estos disparos porque estos individuos también estaban armados de hecho uno de ellos utilizaba un armamento afogueo que fue encontrado posteriormente tirado en la calle es un armamento plástico incluso algo que llamó bastante la atención en cuanto estuvo personal de la policía de investigaciones en el lugar y también estuvo personal de carabineros investigando estos hechos ambas policías están realizando esta clase de indagatorias porque en este sentido se dieron a la fuga uno de los cinco individuos vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la policía de investigaciones quienes nos comentaron también cómo ocurrieron estos hechos mientras una funcionaria de nuestra institución transitaba en su vehículo particular junto a su pareja con funcionarios de carabineros fueron interceptados por un vehículo particular del cual descendieron cuatro sujetos preunidos de armas de fuego quienes los pusieron a intimidar y los funcionarios hicieron uso de sus armas de servicio produciéndose un intercambio de disparos los tipos se dieron a la fuga resultando ser detenidos aquí en los alrededores de la comuna de Santiago cuatro sujetos que están en el interior de vehículos están heridos a bala fueron trasladados al hospital San José claro y de hecho estas cuatro personas que fueron heridas integrantes de esta banda delictual incorporada por cinco personas uno de ellos es menor de edad algo que por supuesto también es materia de investigación por parte de la policía de investigaciones de la Viro Centro Norte quien por instrucción del fiscal de turno tomaron este procedimiento de hecho estos oficiales percutan disparos y dejan heridos a dos de estos delincuentes en calle huérfanos pero una cuadra más al oriente en calle compañía también le dan alcance finalmente a dos integrantes de esta banda delictual el cual por supuesto quedaron tirados en el piso y según los testigos pedían ayuda llegó personal de salud quienes los trasladaron hasta diversos centros asistenciales donde permanecen internados y por supuesto también serán formalizados por los delitos de ocasionar en este sentido el intento de robo y también va a grabar aún más porque estos dos víctimas son pertenecientes a las policías un carabinero y también un integrante de la policía de investigaciones vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de uno de los vecinos que escuchó estos balazos yo vivo acá cerca a una cuadra y escuché como 7 u 8 balazos una ráfaga y a los 30 segundos otro otro balazo y después gente que gritaba ayuda entonces yo miré por mi ventana y escuchaba que alguien gritaba muy muy desesperado ayuda 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 y veía gente gritar gritar entonces no salí en el fondo a prestar ayuda porque tenía miedo de no saber lo que estaba pasando de quién estaba armado quién no no entender la situación si era un asalto si era una junta de cuentas claro los vecinos esta situación provocó el miedo porque sintieron alrededor de 7 balazos de que se vieron abatidos finalmente estos estos delincuentes allá en la comuna de Santiago centro pero bien cambiamos de información siempre continuando con temas del ámbito policial nos trasladamos hasta la comuna de Recoleta por la calle Unión con Francisco Silva porque a eso de las 21 horas una discusión entre vecinos originó también una balacera un intercambio de disparos entre unas personas todo se origina eso de las 9 de la noche cuando sale una persona adulta junto a sus dos tiernos hasta la vía pública por tener problemas con un estacionamiento en la vía pública con otro de sus vecinos este vecino comienza a tener un altercado con estos hombres y comienza una especie de intercambio de disparos donde finalmente termina falleciendo en el mismo lugar la persona adulta el dueño de casa quien sale junto a sus dos tiernos sus dos tiernos también se ven involucrados en este hecho y quedan heridos siendo trasladados posteriormente hasta diversos centros asistenciales con riesgos vitales según lo que destacó también el mismo personal de la policía de investigaciones la brigada de homicidios quienes están a cargo de todas las indagatorias con respecto a este nuevo hecho de violencia de riñas entre vecinos allá en la comuna de Recoleta donde en primera instancia llegó personal de carabineros y luego personal de la policía de investigaciones para tomar a cargo este procedimiento que se generó durante la noche a eso de las nueve en la comuna de Recoleta el cual por supuesto deja a una persona fallecida y a otras dos heridos no hay personas detenidas hasta el minuto vamos a escuchar las declaraciones de la PDI un padre de familia junto a sus dos yernos mientras se encontraban en su homicidio particular se involucra en una discusión con vecinos a raíz de un canso de estacionamiento en la vía pública a consecuencia de esto el autor de los disparos extrae un arma de fuego de sus vestimentas con las cuales efectúa disparos en contra de 3 personas todos mayores de edad de nacionalidad chilena a consecuencia de lo cual fallece el padre de familia en tanto que los otros dos jóvenes se encuentran lesionados con lesiones de diversa consideración claro escuchábamos las declaraciones de la policía de investigación en la brigada de homicidios quien está llevando las indagatorias con respecto a esta violenta riña que se genera entre vecinos en la comuna de Recoleta hasta el minuto como te comentaba no hay personas detenidas en este procedimiento bien Marcos excelente trabajo nos vemos 7 de la mañana con 41 minutos les queremos contar que 7 lesionados dejó un accidente protagonizado por 5 niños que iban a bordo de un vehículo eléctrico del que perdieron el control y además iba conducido por una niña de 12 años finalmente terminaron impactando de manera frontal contra un furgón avanzaban por las calles de la pintana cuando se encontraron de frente con un furgón el impacto dejó a los 5 ocupantes de este triciclo eléctrico lesionados entre 7 y 12 años esa es la información que tenemos los pasajeros del furgón no lograron divisar a tiempo el vehículo motorizado porque no contaba con luces al Ministerio Público al tomar conocimiento de este accidente dispuso la concurrencia de personal CIER para lograr establecer la causa basal y la dinámica del procedimiento procedimientos que se han incrementado en los últimos meses esto producto del aumento de este tipo de vehículos en las calles ¿esto qué? este es un torito este es un triciclo de arrastre ¿y ese cuánto lo compró? ese hace dos años Manuel tiene este triciclo eléctrico hace dos años y lo usa todos los días para vender sus mejores recetas a los vecinos de Pedro Aguirre Cerda maneja con calma para no perder a ninguno de sus clientes el problema es que le falta un documento esencial para conducir el vehículo ¿me tiene que sacar licencia? hay que sacar de todas maneras ¿está en proceso de ir a sacar esa licencia? sí ¿y cuál es? clase C porque efectivamente el triciclo eléctrico corresponde a un vehículo motorizado y sus conductores deben contar con varios requisitos pero esas instrucciones no las manejan todas las personas que utilizan este medio de transporte no creo que nos piden licencia no es porque andar con su casquito pero ahora no la andaba trayendo ¿qué es eso? lo que hay que hacer es usar casco claro casco que yo sepa no sé si pedirán licencia o otra cosa que yo sepa no para conducirlo no solo se necesita licencia clase C sino también cumplir con todas las medidas establecidas en la ley de tránsito mantener placa patente única permiso de circulación certificado de revisión técnica y seguro obligatorio de accidentes personales el problema comienza cuando los nuevos compradores adquieren el vehículo sin las instrucciones necesarias hay una manera bien yo te diría bien relajada de vender ¿qué es lo que le dicen a las personas? cuando le preguntan si necesita patente permiso de circulación le dicen que no y ahí ya están incurriendo en un engaño engaño que se traduce en las cifras actuales se estima que solo uno de cada 14 motociclistas cuenta con los papeles correspondientes esa situación se suma a otras prácticas irregulares los más chicos los dejo bajitos sentaditos y los más grandes van sentados aquí hay unos que no tienen esta parte y que los van todos sentados abajo Francesca ocupa su triciclo para trabajar en la vega pero asegura que hay días que no tiene otra alternativa y también lo usa para llevar a sus cuatro hijos al colegio no es para trasladar personas pero yo lamentablemente lo ocupo porque no tengo vehículo particular una alternativa que puede resultar cómoda pero que es insegura aún más para los menores de edad y lo peor es que hay una cierta normalización porque la gente dice no pasa nada es un triciclo es más estable y la verdad es que representa un gran nivel de peligro sobre todo en niños niños como los que protagonizaron este accidente que afortunadamente solo quedó en lesiones el llamado es a recordar que todo medio de transporte debe ser conducido con responsabilidad nuevamente la libertad condicional genera polémica esto porque un hombre imputado por el homicidio de dos hermanos se encontraba gozando de este beneficio pese a que el informe de gendarmería recomendaba mantenerlo tras las rejas se cometieron errores vea 20 de octubre de este año poco más de un mes atrás las imágenes muestran el momento en que un sujeto acribilló a sangre fría dos hermanas en Santiago Centro para luego huir con un bolso y un teléfono celular un aparente ajuste de cuentas por droga menos de 24 horas después habían dos detenidos uno de ellos quien habría jalado el gatillo esa noche gozaba de libertad condicional su nombre John Henry Jerez Pérez tiene antecedentes promesivos frustrados a cariños de servicios que es más o menos la misma dinámica que presentó ayer cuando enfrenta a cariños de la cuarta comisaría de Santiago tiene otros antecedentes por delitos contra la propiedad de las personas y una persona sumamente agresiva probablemente John Jerez Pérez no le sea conocido pero en el ambiente delictual sí es una persona de renombre para ello es necesario remontarnos al 2004 cuando él junto a 16 personas más participó en el robo a una sucursal bancaria en Vitacura tres años después en 2007 fue uno de los protagonistas de un violento asalto a un camión de valores en Calera de Tango que terminó a disparos con carabineros y con la banda de Jerez Pérez utilizando armas de grueso calibre uno quedó apuntando a la gente con el revólver el otro estaba apuntando al guardia el otro estaba apuntando a los cajeros y uno sacó la plata y la echó al saco tras este delito fue condenado a 12 años en prisión menos de uno estuvo cuando una riña en la cárcel lo envió al hospital de ahí fue rescatado por un grupo de personas entre ellas su pareja Ana Cortés Moscoso que en seis años después fue detenida por liderar una banda que robó más de mil millones de pesos desde la dirección de crédito prendario por estos delitos y otros más Jerez Pérez cumplía tres condenas en prisión pero este año y menos de dos meses antes del doble homicidio en Santiago Centro obtuvo la libertad condicional 30 de agosto 2021 se le reconoce su sería se le reconoce el derecho a la libertad condicional Un suspiro del fiscal la reacción lógica e impotente de todo quien se entere que John Henry Jerez Pérez estaba en libertad condicional al momento de acribillar a dos hermanas esto pese a que el informe de gendarmería solicitado para optar a este beneficio según Radio Bio Bio decía textual No se observa conciencia de daño y mal causado debe trabajar en la identificación de los aspectos que debe modificar para reintegrarse de manera adecuada al medio libre Por ello la corte de apelaciones también negó lo solicitado pero fue la corte suprema que tras la exposición del abogado de Jerez señalando que no darle el beneficio era arbitrario e ilegal quien le concedió la libertad condicional menos de dos meses antes de cometer el doble homicidio Resulta sorprendente de que hoy día no existan mayores restricciones a este beneficio de la libertad condicional por ejemplo en delitos graves en delitos que atenten contra la integridad de las personas o contra la vida de las personas como pueden ser robos con violencia Cuando se le concedió la libertad condicional Jerez Pérez debía presentarse al centro de apoyo para la integración social en un plazo máximo de cinco días no lo hizo tres días después de cumplido el plazo esto fue informado pero la respuesta fue que ya había cumplido la condena de Concon de 761 días El pasado 16 de noviembre y con Jerez ya cumpliendo prisión preventiva por el crimen de las dos hermanas se dieron cuenta que no era así y se revocó el beneficio de libertad condicional Personas que han cometido o que han cumplido condena por otros delitos no tan graves pero que ya acumulan varios de estos tampoco tendrían que tener acceso a solicitar este beneficio por lo tanto estas cosas pasan cuando no se toma en consideración estos antecedentes Errores y un informe de gendarmería una vez más desestimado John Henry Jerez Pérez ahora espera un eventual juicio en prisión mismo lugar donde debería haber estado cuando se le acusó de asesinar a sangre fría a dos hermanas 7 con 49 minutos lo siguiente es muy importante porque las autoridades lanzaron un nuevo sistema para hacer denuncias de manera electrónica y a esta hora Carola Garrido nos tiene todos los detalles junto al teniente coronel Juan Velázquez de la comisaría virtual Carola si el jefe de la comisaría virtual que ya está con nosotros para detallarnos como estaban muy buenos días en primera instancia muchas gracias cuáles son los delitos que ahora se pueden denunciar a través de la comisaría Carina Roberto muy buenos días bueno Carola a contar del día de ayer se puede denunciar a través de comisaría virtual delitos de hurto daños a la propiedad y maltrato animal en definitiva esto viene a adicionarse a los productos que ya teníamos en comisaría virtual recordar que comisaría virtual partió o hicimos su primer lanzamiento en el año 2019 en el mes de junio y en esa oportunidad partimos con una batería de constancias por pérdida de documentos por fines laborales régimen de visita y bueno posteriormente con con la situación pandémica tuvimos que asumir el ordenamiento de permisos temporales e individuales y es que era el permiso de desplazamiento y ahora llegamos tuvimos la posibilidad la feliz oportunidad de adicionar denuncias a nuestra oferta de servicios policiales a través de comisaría virtual antes de conversar con usted hicimos el ejercicio práctico de verlo en el computador la idea de hacer un llamado a la gente porque cuando uno habla de internet no es muy complicado pero es bastante fácil si podemos explicar los pasos por favor comisaría virtual punto cl es la url para poder ingresar de inmediato se van a encontrar con dos cajitas dos banner o dos módulos uno de ellos es denuncia se pincha denuncia va a ingresar con clave única ojo la única forma de ingreso y autentificación es a través de clave única una vez que ingresa su clave única lo va a llevar a un formulario declarativo en ese formulario se entregan un sinnúmero de instrucciones qué significa hurto qué significa el delito de daños a la propiedad qué significa el delito de maltrato animal qué hacerse acaso es un delito que está ocurriendo en flagranza es decir que está ocurriendo en ese momento ahí siempre recomendamos llamar en forma inmediata a nuestros cuarteles policiales territoriales dicho eso se aceptan algunas se aceptan esas condiciones y con la persona comienza a dejar su denuncia primero viene la identificación la identificación de la víctima luego si acaso se conoce a la persona denunciada también existe esa posibilidad luego viene la identificación de los daños de los daños ocurridos o de o de los bienes sustraídos y finalmente ya se puede finalizar el proceso en sí no hay que escribir nada porque todo es bajo la condición de listas desplegables se van llenando campos y automáticamente eso posteriormente confecciona el parte policial hasta ahí llega la como se llama la participación de la persona cuando ya dice aprieta enviar su denuncia la recibimos nosotros y puede ser contactada posteriormente así si es que a nosotros nuestros variadores les genera alguna duda o les puede faltar algún dato entonces de esta forma nosotros podemos llamarlo y decirle sabe más señora el reloj que luctaron que marca era entonces si acaso existe algún dato que no nos parezca que no nos parezca o que no lo tengamos dicho eso validamos y bajo la modalidad de firma electrónica avanzada se valía el parte policial y se envía también en forma online al ministerio público o sea se ahorran bastantes trámites comandante me imagino que estos tres delitos que mencionábamos hurto daños a la propiedad y maltrato animal son los que más se presentan los que más reciben denuncias por eso ahora se trasladaron a la comisaría virtual no necesariamente aquí existen algunas variables que tuvimos que considerar para esta situación primero el delito de hurto si reviste una cuota importante dentro de lo que es nuestra estadística aproximadamente un 10% dentro de nuestra estadística general durante el año estamos hablando que en promedio durante los últimos tres años se han recibido en carabineros de Chile 75 mil denuncias por hurto en forma anual en promedio entonces eso si tiene un impacto bastante fuerte en nuestra estadística por situación muy similar ocurre con situación muy similar ocurre con los daños a la borbilla sin perjuicio de ello muy por el contrario sucede con maltrato animal que la estadística es muy baja estamos hablando de 1500 delitos aproximadamente en promedio durante un año pero creemos que al integrar maltrato animal estamos solucionando un problema que es bastante contingencial en estos momentos y estamos entregando una vida más a los usuarios del sistema para poder entregar sus denuncias un tema un tema del que se habla mucho más en el último tiempo comandante muchas gracias por estar con nosotros muy buenos días muchísimas gracias a ustedes y recordar que comisaría virtual es un canal más de denuncias se encuentra en nuestros 906 cuarteles policiales operativos territoriales a nivel nacional entonces comisaría virtual solamente es un canal más de denuncias y de todos nuestros servicios muchas gracias a ustedes comandante Juan Velázquez jefe de la comisaría virtual con todas estas novedades ingresa a la página y vea que es bastante fácil claro que si Carola muchas gracias buenos días un conductor huye tras atropellar a una persona y causarle la muerte Max hola Roberto muy buenos días imagen en vivo que nos va a dar nuestro camarora Forlando Chales hasta ahora de la mañana en calle Dorsal con diagonal José María Caro comuna de Conchalí este hecho habría ocurrido aproximadamente cerca de las 5.30 de la madrugada y se desconoce como tú bien decías Roberto el paradero del conductor de hecho hay algunas señales que siempre dejan los accidentes de tránsito y que en esta oportunidad no se aprecia en donde está la persona fallecida es un corredor del Transantiago pero no es una calle que ocupen habitualmente los vehículos por lo tanto ahí ya puede haber una pista inicial tampoco se ven huellas de frenada por lo que pareciera que la persona que sufrió este atropello iba pasando de un lado a otro de la calzada y el vehículo que lo atropelló ni siquiera habría frenado no había cruce de peatón en ese lado incluso hay barreras de contención por lo tanto se desconoce que habría estado realizando esta persona en este lugar lo cierto es que hay una cámara de seguridad ubicada justo en la esquina de esta intersección de las calles que podría ser fundamental para la investigación que va a realizar la CIAT de Carabineros que es la sección de investigación de accidentes de tránsito para determinar si a esa hora se aprecia algún vehículo pasando por este lugar tal vez incluso la orientación de la cámara pueda permitir ver el momento del atropello para así poder identificar el automóvil lo cierto es que en este lugar solamente quedaron vestigios de la persona que fue atropellada no se logra apreciar por lo menos de manera inicial algún espejo alguna parte del vehículo que a veces también son importantes para poder identificar a los conductores que realizan esto hay que recordar que una vez que una persona atropella a alguien hay que detenerse y por lo menos verificar el estado de ella prestarle los primeros auxilios eso es lo que condena hoy en día por ejemplo la nueva ley de Emilia que es la asistencia a la víctima tras un accidente de tránsito claro Max hay que consignar que de acuerdo a la ley de Emilia esto se considera un segundo delito ni siquiera es un agravante del atropello sino que se considera un delito aparte así que va a complicar sin duda la situación judicial de este conductor o conductora te quiero preguntar ¿qué pasa con el tránsito? porque se estaba informando también que había pistas restringidas en la intersección que es de Avenida Dorsal con Diagonal José María Caro claro efectivamente lo que está suspendido es el tránsito de los buses del Transantiago esta es una de las calles ejemplares que hay en la región metropolitana los vehículos van por la pista derecha mientras que los buses van por un corredor central ese es el sector que está restringido el tránsito si bien hay una pequeña congestión vehicular debe ser producto de la hora porque por esa pista solamente circulan buses que eso es lo que ya da un primer indicio a lo mejor puede haber sido el conductor de un bus pero no se descarta que sea un vehículo particular porque muchas veces los vehículos particulares a esa hora de la madrugada también ocupan estas pistas Max si nos puedes detallar una vez más el punto preciso donde estás y donde está cortado en qué trecho está cortado el tránsito nosotros estamos en Dorsal con Diagonal José María Caro y está cortado el tránsito entre Dorsal y la calle que sigue que la voy a mirar en el mapa porque no tengo exactamente la ubicación de cuál es pero me parece que es Guanaco la otra calle ese es el tramo es aproximadamente una cuadra entre Guanaco y Diagonal José María Caro por Dorsal pero solamente la pista de los buses porque la pista de los vehículos particulares funciona de manera normal ahí está la gente incluso caminando para seguir al próximo paradero me imagino Max y lograr tomar locomoción colectiva que es la mayor dificultad en este momento a esta hora de la mañana ¿no? sí efectivamente la gente lo que hace al haber un paradero acá justo en el lugar donde se produce el accidente entienden que el vehículo del Transantiago va a venir por la pista de los vehículos por lo tanto se trasladaron hasta el frente claro cruzan hacia la parte norte digamos en este caso de la vereda y ahí los buses del Transantiago se detienen y paran y transportan habitualmente a la gente que hace uso del transporte público bien Max muchas gracias buenos días Max son las 7.59 nos vamos pero hay que mencionar algo muy especial a ver claro que sí porque hay un día que dura 27 horas y que nos permite sacar a todos lo mejor de nosotros y que nos invita a unirnos eso es la Teletón y este 3 y 4 de diciembre una vez más nos vamos a unir para lograr la meta Teletón todos los días Teletón todos los días oigan muchas gracias por informarse con nosotros ya llegamos Cerrat con JC en el matinal claro que sí y por CNN Chile Agenda Económica nos vemos buenos días que estén bien chau 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 chau